Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz, cubriendo los dividendos para la semana del 8 al 12 de julio. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad. Como de costumbre, vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2, las marcas o las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video, te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores. Recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros, consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además, no olvides darle me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos, ninguna empresa de la que seguimos recortó o suspendió sus dividendos la semana pasada, lo cual es la primera vez que sucede en los casi dos años del canal. En cambio, sí tenemos mejores oportunidades entre las 5 empresas que aumentaron sus dividendos y estas fueron Global Net Lease, Banco OZK, PNC Financial Services Group, Euronav y Whitestone Rate. Comenzamos hoy lunes con las fechas ex-dividendos de Salesforce, Dollar General, Kite Realty, Mastercard y The New York Times, entre otros. Y nos andan pagando Ameris Bancorp, Eurlis Corp, Merck y Philip Morris International, entre otros. Mañana martes seguimos con Brady Corp, Darden Restaurants, General Mills, Dock Gap, AT&T y Verizon, entre otros. Nos estarán pagando ADT, Eastman Chemical, FedEx, Global Medical Rate, Site Centers y Outbound Group, entre otros. El miércoles el día cómodo con tan solo Accenture, CVB Financial, General Electric, Global Netlist, Oracle y Smith & Wesson Brands. Nos estarán pagando AGNC Investments, American Vanguard, Kilroy, LAM Research, Aerolíneas Southwest, Altria Group y NXP Semiconductors, entre otros. El jueves tenemos a Advanced Auto Parts, American Eagle, Bank United, Idex, Marvel Technology, Banco OZK y Sakos Energy Navigation, entre otros. Mientras esperamos pagos de Best Buy, Illinois Tool Works, Telefónica, Taiwan Semiconductor, Total Energies y Whitestone Rate, entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con Farmacéuticas Abby y Abbott, Armor Residential Rate, Hormel Foods, Phillips Edison, PNC Financial Services Group y Trinity Industries, entre otros. Y nos pagarán 24 empresas, entre ellas American Tower, Diamond Rock Hospitality, Equity Residential Properties, ESA Corp, FlowServe Corp, Keurig Doctor Pepper, Mondelez International, Medtronic, Progressive, Ralph Lauren y Steel Dynamics, entre otros. No tenemos pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte, como decimos en Investi, invierte en ti. Yo los veo el jueves con otro próximo video, hasta entonces, linda semana.